2, 1, 0, all engines running. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19, 1. El cielo es maravilloso incluso si no tenemos aparatos para examinarlo. A simple vista encontrarás estrellas, la luna, cúmulos, satélites artificiales, estrellas fugaces, planetas y quizá un par de galaxias. Incluso podrías llegar a ver una supernova, la explosión de una estrella a punto de morir y que pocas generaciones han tenido la dicha de observar. Cuenta el número de las estrellas y a todas ellas les pone nombre. Salmo 147, 4. Estimar el número de estrellas en el universo es una tarea osada. Se cree que, en promedio, cada galaxia alberga 100.000 millones de estrellas y se estiman 100.000 millones de galaxias en el universo. ¿Pero qué son esos bonitos puntos de luz? Las estrellas son esferas de plasma, elementos gaseosos cargados eléctricamente. Usualmente se mantienen en combustión, fusionando hidrógeno, convirtiéndolo en helio u otros elementos. A algunos podría sorprenderles saber que las estrellas siguen un ciclo de vida curiosamente similar al de los seres vivos. Nacen, se desarrollan y mueren. Las estrellas nacen a partir del polvo y gas cósmico que comienza a aglomerarse por atracción gravitatoria. ¿Y cómo mueren las estrellas? Depende de su masa. Una estrella como nuestro Sol, con poca masa, terminará siendo una enana blanca, que es básicamente el núcleo desnudo de la estrella después de haber eyectado sus capas exteriores. Si la estrella es un poco más masiva, su destino será convertirse en una estrella de neutrones, una estrella que a veces gira a velocidades tan altas que los aparatos no son capaces de medirla y que pueden presentar los campos magnéticos más fuertes del universo. Finalmente, si la estrella es muy masiva, de más de 25 masas solares, será seguro que se convertirá en un bellísimo agujero negro. Los cielos le alaben, alábenlo sol y luna, alábenlo todas las estrellas luminosas. Salmo 148.3 Al mirar las estrellas, todos los tipos que hay y los que faltan por descubrir su composición y su comportamiento, nos maravillamos. Son gloriosas en su belleza y en su complejidad. Y esa gloria es solo un destello de la gloria de Dios. La naturaleza es apasionante y preciosa no solo en ella misma, sino porque nos hace admirar aún más cuán apasionante y precioso es Dios. A través de los milenios de la humanidad, el cosmos no ha dejado de sorprender. Es bueno saber que el Creador nos ha dado a los creyentes la eternidad para admirarlo a Él. La naturaleza es apasionante y preciosa no solo en ella. La naturaleza es apasionante y preciosa no solo en ella. La naturaleza es apasionante y preciosa no solo en ella.